Música Hey que tal dualistas como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno muchachos les voy a presentar el deck de farmeo para Giz Anderson Para quien lo quiera farmear en este momento en el portal ya lo puede hacer Les voy a mostrar el deck de farmeo Listo es un deck muy sencillito es un deck muy chévere Es muy dinámico Vamos a mirar primero si hay gemitas por acá A ver Nada de gemitas por aquí gemitas por allá Bueno si tres gemitas por acá Bien muchachos el deck Digamos que este deck Bueno hay dos decks en si Uno que es el de dragón de ojos azules Con cualquier carta o tipo carta Mágica o trampa que ni haga activación de cartas Mágicas y trampa a nuestro adversario O ya viene este deck que les presento Que es con la habilidad de constructor de laberinto Si Que viene con las siguientes Cartas Vamos a esperar a que cargue el juego porque esta un poquito lento Ahora si Bien contamos con un el difícil El difícil se obtiene en la caja vision of ice Listo Cuenta con un el vasallo con un vasallo que da tumbas Este vasallo lo podemos obtener aumentando el nivel de recompensa A hechizualizar o ya bien como recompensa en los duelos igualados Vale Tenemos el El pathfinder planetario Este también lo podemos conseguir en chaotic compliance O ya bien en la selección box pero pues en este caso en el de chaotic Vale Necesitaríamos tres Las flechas anti hechizo que sería una carta de flechas anti hechizo Lo podemos utilizar En Perdón lo podemos conseguir en recompensas contra arcana Dos ataques unidos Los cuales los podemos obtener Subiendo de nivel A Yugi moto Listo Tenemos el escudo de espada Que lo podemos obtener en los duelos igualados O ya bien en las recompensas obtenidas con Joy Wheeler Tenemos dos escudos del brillo amarillo Los cuales los podemos obtener Al azar Este objetivo lo podemos obtener al azar Es decir Jugando o batallando contra duelistas estándar Vale Tenemos agua cero ácido Los cuales la podemos conseguir en Crimson Kingdom Listo Esta carta la podemos conseguir en esta caja El pasaje secreto de los tesoros Ay perdón El pasaje secreto de los tesoros Que lo podemos obtener En The Ultimate Racing Listo Ese pasaje El pasaje secreto de los tesoros Las tres administraciones de Goblin Las podemos obtener en dos cajas Una pues en las Produce Islands Que es la nueva que salió hace poco Que te voy a pagar con dinero real O ya bien con Down of Destiny Que es la mini caja Que salió Listo Ahí esas cartas las podemos obtener ahí Y pues la jarra de la codicia Que son dos Las podemos obtener subiendo de recompensa Maximil en Pegasus O ya bien Haciendo el cambio a cartas Con el cambio a cartas Listo Entonces vamos a hacer el farmeo En este momento A ver Vamos a ver Cambiar de portal Yo digo GX A ver Y nos vamos a donde está Yeezy Aquí está Yeezy Nivel 40 Recuerden que Yeezy es el único personaje Hasta el momento Que tiene como recompensa Tres cartas ultra raras Muchachos Listo Para que lo tengan ahí Súper en cuenta Entonces Vamos a darle De una Al duelo A ver Como nos va Ahí está Va cargando Bien Entonces Como les dije Este farmeo Consiste más que todo En la constructor O en la construcción Del laberinto ¿Vale? Vamos primero Perfecto Entonces Aquí podemos Enviar a escudo y espada Y a la buena administración De goblin ¿Por qué? Porque tendríamos Una defensa alta Con el brillo amarillo Aquí podemos enviar La buena administración Y el escudo y espada Entonces Pónganle cuidado Aquí ponemos Activamos la carta mágica De escudo Del buen amarillo Y llamamos Al campo A la Carta de campo Aguacero vacío Ahí está Y así Le aumentamos De ataque A nuestro monstruo Perdón De defensa Entonces prácticamente Es impenetrable Allí si no tiene cartas Para destruir A nuestra carta De esta forma ¿Vale? No va a tener Forma de destruir A nuestro A nuestro laberinto Entonces no hay problema Tenemos escudo y espada Terminamos el turno Ahí está Esperamos Ahí le pone Otra liberación de cristal No hay problema Tenemos otro Aguacero ácido Lo importante aquí En ese Es que Hay que tener en la mano Por lo menos un aguacero ácido En el momento de realizar el combo ¿Por qué? Porque nos va a servir Para Tapar el campo ¿Vale? Para que en el momento No nos afecte La El efecto Valga la redundancia De nuestra carta Simplemente hay que esperar Activamos la buena administración Ahí está Aquí podemos devolver las flechas Que eso es lo último Que se utiliza No hay problema Otro Point Finder Perfecto Aquí lo que podemos hacer Es igual Llamar el otro Aguacero ácido Para adelantar el deck Ahí está Confirmamos Perfecto Terminamos el turno Ya Perfecto Bien Aquí robamos Perfecto Jarra la codicia Nos sirve muchísimo Acá podemos activar Otro aguacero ácido Para que no Para que No tengamos problema En la acumulación De cartas En nuestras manos Y no tengamos Que estar descartando A ver Esperamos Ahí Convoca el Pegaso Zafiro Aquí vamos Aquí vamos A la codicia Perfecto Tenemos otra buena administración Nos salen las antiflechas Y así Hasta que prácticamente Nos salga El combo Acá podemos activar La buena administración Perfecto Acá podemos devolver Esta carta El escudo de anillo brillo Porque pues no lo necesitamos De igual manera Tenemos que tener una carta También de descarte En el momento De Colocar A nuestro amigo El difícil Entonces digamos Esa carta de brillo Nos puede servir Aquí Aceleramos Deck Aquí podemos devolver Las flechas Perfecto Bien Acá tenemos ya Prácticamente El combo Que nos hace falta La carta Para descartar ¿Verdad? Entonces colocamos Esto más bien Por acá Terminamos El turno Ya con la siguiente Carta que nos salga Ya tenemos Los dos ataques unidos Tenemos el pasaje Nos faltan las flechas Si no estoy mal Las flechas Bueno El punk fighter Aquí Bueno Aquí es mejor asegurar Entonces podemos colocar Esto por acá ¿Verdad? Terminamos El turno Entonces Si es Va a ser necesaria Las flechitas Anti Hechizo Mis niños Entonces ¿Qué nos salga aquí? No nos salió Bueno Podemos terminar El turno Y descartamos La jarra De la codicia No hay problema No hay problema Bien En ese caso Esperamos Descarta Sus cartas Bien Perfecto Nuestro turno Las flechitas No, todavía no Acá podemos Terminar el turno Y descartamos El escudo Del brillo Y preciso La última carta Las flechas Entonces Ojo cuidado A lo que tenemos Que hacer en este momento Listo Tenemos las flechas Colocamos la carta De campo Colocada nomás No la activamos Volteamos A nuestro laberinto Activamos Escudo y espada ¿Verdad? Ahí está Colocamos escudo y espada La activamos Ahora sí Invocamos de forma especial Al difícil Desterramos al planetario En modo de ataque Perfecto Hasta ahí todo bien Convocamos al vasallo Ahora Le activamos El pasaje secreto Al vasallo Bien Activamos El ataque unido Ahí está El ataque unido Otra vez Perfecto Y simplemente Nos queda Batallar Activando las flechas Antiechizo Para asegurar El ataque Ahí está Y atacamos A sus puntos de vida Directamente Y tendríamos El farmeo Completo Muchachos Entonces vamos a ver Cuanto nos da De recompensa En este momento Vamos a ver De una vez Muchachos Ahí está Recuerden que está La campaña Experiencia Doble Bueno Aproximadamente 7700 Puntos Pueden hacerse 8000 Depende de la cantidad De cartas Reflectivas O brillantes Que tengan O ya ven Si lo desean Con los ojos Azules También lo pueden Hacer Yo simplemente Les estoy Brindando Otra opción Para Farmeo Listo Entonces prácticamente Ese es el Farmeo Ese es el deck De farmeo Muchachos Así que les agradezco Haber estado Hasta el final Del video Recuerden que En este momento En las pantallas De su celular A su computadora En la parte Izquierda De sus pantallas Va a estar El botón De suscribirse Y en la parte Derecha El último video Del canal Recuerden que En la descripción Va a estar El canal De discord Para que También vayan Y se unan A nuestro canal No olviden Dejar ahí Su riquísimo Like Y su comentario Que los estaré viendo Nos vemos En un próximo video Muchachos Y hasta la próxima Adiós